Estamos ya comunicados con Jaime Antezana. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, a ver, ya nos ha hablado usted del Bingo Star, que estaba en República de Chile, en la Avenida Arenales, que digamos es el lugar donde empezó a trabajar respecto de los tragamonedas, del casino. El señor Oscorima previamente nos ha contado de su formación de izquierda, que cómo llega a través del Partido Socialista Revolucionario a respaldar, digamos, junto con otros grupos izquierdistas, la candidatura de Alberto Fujimori en los 90, su vínculo con Montesinos a través de su esposa y con el propio Fujimori, y eso como trampolín para ir enriqueciéndose con el paso de los años. ¿Qué más podríamos complementar de esos capítulos? Se lo planteo porque el domingo la televisión se ha ocupado de algún modo del tema de Oscorima y el comercio, ayer ha editorializado, pero de Oscorima desde el 2011, si no me estoy equivocando, cuando asume por primera vez el gobierno regional de Ayacucho. Entonces, por eso le pregunto, antes de ir al tema de Esperanza Rojas, que es una ficha importante actualmente para Oscorima, ¿qué podríamos complementar de lo que nos contó la vez pasada, por favor? Creo que ahí falta decir de que en todo momento, cuando trabajó en el Pingo Star, no solo recibió beneficios, como ha dado cuenta el programa Panorama, muy rápidamente de usted un administrador, sino de que tras el embargo, él no solo se queda con todas las máquinas, sino también, como consecuencia de ello, como proceso judicial, se apropia del local de Bingo Star. Su vida está marcada, en realidad, por una actitud de rapiña, como diríamos. O sea, ¿tenía el local de Bingo Star ahí, en Arenales, en República de Chile, y también tenía el de Colmena? No, 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 él se queda con el local del Bingo Star, y ahí se entabla un proceso judicial con los hijos de José Pobletti. De ahí que le tengan animaversión a Oscorima. ¿Qué quiero destacar ahí? Que él siempre aprendió lo peor de estos tipos de casas de juego, lo peor, el uso de imanes, una serie de tretas para poder ganar plata, porque en realidad estos bingos no son para ganar mucho dinero, ¿no? O sea, no pueden ser el origen de una opulencia como la que él goza. Eso es lo que trato de decir. Salvo que lo hagan con malas artes. Cuando se llevó las máquinas del Bingo Star, se llevó hasta las ventanas. O sea, él debió solamente llevarse las máquinas, ¿no? Y esas eran ya máquinas viejas, ¿no? Y por lo tanto, con eso es que él arma su primer tragamonedas o casa de juego en el Colmena, ¿no? Las fechas las ha precisado mucho mejor el programa Cuarto Poder, porque la memoria de mis entrevistados no da para ese tipo de precisiones. Ahora, lo otro que quería destacar es que cuando él se convierte en el fujimorismo, no solamente es él. Es gran parte de la izquierda. Claro, claro. Gran parte de la izquierda vota por el fujimor y en medio de la crisis de los socialismos reales y del fin de las ideologías y el fin de las utopías a cada uno le toca tomar un camino personal, ¿no? En medio del desmadre de la izquierda, de la erosión, de la implosión de los partidos de izquierda. Que incluso formaba parte del gabinete ministerial de Fujimori en los noventa. Claro, Gloria Gelfe y otros formaron parte del primer gabinete de Fujimori, ¿no? Y entonces mucha gente se entusiasmó con el fujimorismo, ¿no? Al punto de que algunos se convirtieron muy rápidamente en fujimoristas. Los Colima creo que fue uno de ellos, ¿no? De haberse convertido al fujimorismo. Y es él, a mediados de los noventa, en el primer lustro de los noventa, que él encuentra el nexo a través, no de la esposa, sino de una ex amante, ¿no? Grace es una ex amante, no es la esposa. Ah, buen punto, buen punto. Porque él solo tuvo, solamente él tuvo una esposa y dos hijos, Montesinos. Pero Montesinos ha tenido muchas amantes, ¿no? Este, han salido también, pues, muchos medios, lo han dado a conocer, ¿no? Había una Jack, ¿no? Recuerdo, una hermosa joven. La gatita, la gatita. Pero, pero, lo que yo creo, mi hipótesis es la siguiente, de que es esta conexión con Grace y el CIN que lo convierte a él en lo que es hoy, ¿no? O sea, porque todo el mundo quiere hurgar el lavado de activos en sus casas de juegos. El problema es ir a la fuente genealógica de ese dinero. ¿Dónde está? Si él no era funcionario público, él no era gobernador, es el gobernador desde el 2011, ¿no? No es gobernador regional, no es autoridad de ningún tipo, pero él era ya millonario. ¿De dónde sale esa riqueza? No sale, pues, de las casas de juegos. No sale de una herencia. ¿De dónde, Jaime? ¿De dónde? Sale del CIN, sale del CIN. Y todo lo que tocaba el CIN, empresarios, dueños de medios, políticos, ese dinero no era solamente de la caja policial municipal. Yo sostengo, porque he recibido el testimonio del coordinador del Alto Guayaga que recibía todo el dinero de todos los narcos, vampiro, vaticano, el ministro, etcétera, porque esos eran los capos que había en aquel entonces, entre Tocache hasta Huimbayo, que pertenece al Bajo Guayaga. Este policía me dice, todos los meses se hacía la bolsa y se enviaba al CIN. Pero eso solamente era el Alto Guayaga. Y Pichis Percaso, y el BRAE, ¿no? Y Ucayali, y todas las demás zonas. Uno de esos casos era Vaticano, ¿no? Uno de los casos era Vaticano. En el caso de Vaticano era especial porque a él le cobraba 50 mil dólares mensual por el uso de la pista de aterrizaje que él tenía ahí cerca a Juanjui. Le subió a 100 mil mensual y ahí empezaron los problemas. Por eso es que Vaticano sale fuera del Perú a Colombia y luego lo traen extraditado como si fuera senderista. Él es narco, él no es senderista y le pusieron traje a rabia también en aquel entonces. Entonces, todo el tema de mucho, hay mucho dinero del narcotráfico. En el Perú hubo alrededor de 120 pistas de aterrizaje en ese periodo de los 90. Y cada patrón que administraba una pista de aterrizaje pagaba 50 mil dólares. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos... Está diciendo usted entonces que se enriquece Wilfredo Oscorima con dinero del narcotráfico procedente del Servicio de Inteligencia Nacional que manejaba Montesinos. Por supuesto. Ya, pero mi pregunta es, ¿a título de qué Montesinos le daba ese dinero a Oscorima? Bueno, el gobierno del fujimontesinismo no le dio solamente a Oscorima. Todos los magnates de hoy son hechura de ese periodo, de ese primer lustro de los 90. Todos, el de las universidades, el de la leche de gloria, todos son hechura. Antes eran gente que tenía algo, sí, pero no eran tan pudientes como lo son hoy. Los de la Gaseosa, una multinacional creada entre 1993 a 2024, eso nadie se lo cree, ¿no? Solo acá creemos en mitologías, ¿entiendes? Todos han sido tocados. Las líneas políticas de los medios cambiaban porque se les ponía bajo el dólar. Pero no me ha respondido. Yo le pregunto a título de qué Montesinos le daba ese dinero sucio a Oscorima. Tenía que tener una red de lavado de dinero. Tenía que lavarse ese dinero. Tenía que lavarse en la política, en los medios de comunicación, en el empresariado. Entonces, uno de los beneficiarios fue él. ¿Entiendes? Ese es mi sospecho. Tengo que decirlo, como una presunción. ¿Por qué? Porque ahí es donde él empieza precisamente ya el año 97, ¿no? Con su primer tragamonedas, ¿no? Formalmente. Pero él empieza antes con las máquinas que sacó del Bingo Star y todo lo que se llevó de ahí. Fue un acto de rapiña. Y luego le quitó el local, ¿no? Y los hijos de Poblete le entablaron un proceso judicial que duró casi todos los 90, ¿no? Y nunca le pudieron, este... Nunca pudieron recuperar el local, ¿no? Entonces, eso es Oscorima. Oscorima es un hombre hecho, no de una herencia. Esa es la versión mitológica de una herencia, de un chinito sin familia, que se lo deja a él porque él era su trabajador. No, eso es totalmente falso. Mi hipótesis, entonces, es que él recibe dinero vía Grace del CIN, ¿no? Y de ahí es donde él se hace lo que es hoy. Ahora, el dinero puede ser, pues, de la corrupción, sí, pero también del narcotráfico. Es principalmente del narcotráfico. Correcto. Vamos a ir a una brevísima pausa, Jaime, y luego regresamos para hablar de Esperanza Rojas. Regresamos. Ok. Podrán realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Estamos conversando con Jaime Antezana. Jaime, ¿quién es Esperanza Rojas en la región Ayacucho, por favor? Bueno, a ver, yo llegué a conocerla, Esperanza Rojas, cuando aparentemente era una mujer con no mucho poder económico. La conocí alrededor de 2001, 2002, si mal no recuerdo, en torno a la construcción de un movimiento regional en Ayacucho. Este, ella, primer antecedente, que es más popular en Huamanga, es que ella era cambista en la plaza Sucre. Bueno, todo el mundo la conoció como cambista. Pero, ¿de dónde traían los dólares? Según me refieren todos los testimonios, lo traía de palma a palma. Entonces, estamos hablando de que ella fue cambista precisamente en el periodo más, de mayor producción de coca y de pasta del Brahe, que fue los 90 hasta el 95. Ahí se cae ese negocio, ¿no? Luego, ya cuando la conozco, o cuando fugazmente la conocí, la encuentro en el centro de Lima. En un negocio de, creo que era de lana. Ella tenía, tenía un puesto de venta de lana. Lima. Sí, y un día la encuentro ahí, me sorprendió verla ahí, porque ella era vendedora de lana, ¿no? Incluso me invitó a un caldo de gallina, a Nedo. Por lo tanto, todavía era una mujer sin recursos. Estamos hablando del 2002, ¿no? Bueno, después ya me llegan otros testimonios respecto a que ella se habría involucrado. No tan, no sé. La política siempre lo, siempre la trajo. Buscaba el camino de entrar precisamente a la política a través de José Urquizo, por ejemplo, ¿no? José Urquizo fue su huaiki, antes que su huaiki sea de Colima, ¿no? Incluso hicieron algo más, querían hacer un mismo movimiento los dos, ¿no? Como no la conocía hasta que después juzgué su vida. Me dice Jaime, ella tiene un periodo de su pasado que está vinculado a otros negocios. Porque de pronto ahora, hace unos cinco o seis años, supe que tenía un edificio en San Isidro. ¿En San Isidro? Sí. ¿Qué parte, ¿no? Sí, sí. No lo sé, con sinceridad, pero me dijo, tiene un edificio en San Isidro y es de ascensor. Es modernísimo. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? Si ella vendía... Lana. Lana. O tela. ¿No? Y él aparecía una emprendedora pequeña, ¿no? Ahí en el Giron Guayaga, mejor, Giron Guayaga. Porque yo la visité dos a tres veces ahí. Porque siempre iba al Congreso, ¿no? O iba al Centro de Lima por reuniones, entonces la visitaba. Eventualmente, por supuesto. Hasta que un día desapareció. ¿No? Y mi último encuentro fue el 2000, si es que no me mal no recuerdo, 16 o 17. ¿No? En un evento de los cocalejos. Ya para eso ya me habían dicho de que ella ya era empresaria. Muy, muy importante en Ayacucho. Pero, ¿de dónde dije? ¿Cómo puede ser empresario si él no tenía ningún cargo público? ¿No? No ha sido gobernadora regional, no ha sido alcaldesa, no ha sido, no tenía, el que yo sepa, no ha tenido ningún cargo político. Y quizás su éxito en la venta de lanas. Sí, pues, bueno, hay que tomarlo con cierta ironía, ¿no? No negamos de que quita. Pero cerró ese negocio. Yo, la tercera vez que fui, fue tercera vez. Y ya no estaba allá en su negocio de lanas. Pues bien, es aquí cuando yo la veo en el evento de los comités de autodefensa. ¿Dónde? En Huamanga, en Huamanga, un lugar deportivo, un lugar como para dos mil personas, ¿no? Muy conocido en Ayacucho. Yo voy porque yo he sido el que apoyó a los comités de autodefensa para que el Estado los reivindique, porque ellos son los que derrotaron a Sendero, y no Fujimori. Bueno, Sendero Fujimori llega cuando las DECAS o los comités de autodefensa ya habían derrotado a Sendero en Ayacucho, ¿no? Entonces, este, la veo a ella, me saluda, ¿no? Y era ella y cinco a seis congresistas de Fuerza Popular. Por eso digo, es dos mil dieciséis. Es dos mil dieciséis, ya habían ganado, ¿no? La mayoría del Congreso, ¿no? Había, creo que hasta un representante de Kenji, me acuerdo, ¿no? Había este representante de otro, la mayoría, como seis congresistas. Todos reunidos con los comités de autodefensa de todo Ayacucho y el BRAE, o el BRAE, ¿no? Y yo fui y me acerqué porque a mí me conocen, ¿no? Incluso me mencionaron porque yo hice el proyecto para, un proyecto con otra persona, para poder resarcir al comité de autodefensa, sobre todo a los que, a los deudos de los que se habían enfrentado con armas en la mano contra Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, me saludó y se dedicó a repartir pulpos, estos jugos de pulpa, ¿no? Y galletas. Ella era la que repartía. Y ella era la coordinadora de todo eso, con todos los congresistas de Fuerza Popular. Era fujimorista, ¿no? Era fujimorista. Después ya he visto otros videos, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué que de pronto aparece ahora en este movimiento que es Guarillaca? Bueno, porque en los partidos nacionales no funcionan en las elecciones, en las elecciones municipales y regionales, ¿no? La experiencia en los últimos 20 años dice que pocos partidos, salvo APP, ¿no? Que tiene cierta pegada municipalista, ¿no? En cambio, todos los demás, en todo el país, la mayoría son de movimientos regionales. Pocos son de partidos, ¿no? Y es por eso que ella pasa muy rápidamente de Fuerza Popular a formar su propio movimiento. Nos quedan tres minutos. Bien. ¿Cuál es la fuente de su riqueza? Según dirigentes con caleros, es del BRAE. Esa sería la fuente de su riqueza, ¿no? No viene de la lana, ni el... No. El mundo, el... Uy, se nos fue. Se nos fue. En la parte más interesante, se le acabó el Zoom a Jaime Antezana. Hola. Gracias.